Vamos a dar cuenta ahora de un choque en cadena que se produjo en el mediodía de hoy. Nos ubicamos en la zona de circunvalación entre los accesos a Pellegrini y Mendoza. Decíamos, choque en cadena que terminó con una menor lesionada, producto del fuerte impacto entre varios vehículos. Esto ocurrió, decíamos, en circunvalación entre los accesos a Pellegrini y a Mendoza. Fueron tres autos los que protagonizaron este siniestro en la jornada de hoy. Dicen que, bueno, una mala maniobra sumada también a altas velocidades que muchas veces se ven sobre la zona de avenida circunvalación fueron las causas de este choque que, como vemos, generó muchos daños materiales. Solamente de eso estamos hablando. La menor que resultó con algunas heridas fueron leves. Nosotros estuvimos en el lugar y recogimos estos testimonios. Venía por, en este, en el Siena, venía por doblar allá para, o sea, venía allá para Mendoza. No es que vengo en la carril lento, así, y vengo con la luz de giro y todo. Venía un auto rojo, que ya se lo llevo a la grúa. Venía adelante. Venía atrás mío. También con la luz de giro. Después venía este otro Peugeot 307, a todo lo que da. Y la chocó a ella, la chica que manejaba. Me chocó, o sea, el auto de rojo me chocó a mí de aquel costado. Y se desvió de la velocidad que traía el Peugeot. Se desvió y me chocó de lleno también a mí. Bueno, había... Me chocó a los dos. Había una menor viajando en el Peugeot. En el Peugeot. Y sí, me parece que venía adelante y todo. No sé si tenía seguridad porque no tenía ni papeles el chofer. No tenía nada de seguro, no tenía nada. No sé si estaba drogado o tomado. Ahora íbamos a ver con la otra chica también para... Porque él se mandó a velocidad y no sé. ¿Ustedes habían pasado ya por el anterior accidente? ¿Había demoras o en ese momento que era la circulación normal? Claro, yo iba a ir por Pellegrini. Pellegrini, ya agarró Pellegrini, pero estaba cortada. Entonces, o sea, para autopista. Estaba cortada, entonces bajaba acá en Mendoza. O sea que había demoras, había congestión en ese momento. Claro, sí, llegaba hasta acá. Llegaba hasta acá en la fila para bajar a Mendoza.